Melvin Britton, joven de 18 años de edad, residente en el municipio de Las Guaranas, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de violar a una menor de 13 años. El detenido alega tenía una relación sentimental con la jovencita. La primera vez que estaba en mi casa, ella quería que yo lo hiciera, pero le dije no, 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 vete. Y después ya se fue, y después, como a los tres días, ella vino, después que fue al curso, ella vino. Y ahí ella quiso, porque estaba la primera vez en la casa de mi tía, y ella me insistió que quería. Que no quería irse para su casa, que quería irse conmigo. Y quería irse conmigo, y yo dije no, vete, vete, porque después me metió un problema a mí. Entonces, ¿por qué ella te excusa? La mamá la estoy obligando, ella me inscribió a mí la mamá. ¿Tú estás consiguiendo de que es una menor de edad y que por eso no te da? Sí. No, de con la relación no, pero yo sé que es menor de edad. Y la mamá la obligó que hablara más de mí y el papá, ella me lo dijo a mí. Recordamos que un menor de edad no está facultado para consentir relaciones sexuales. Por ello, aunque diga estar de acuerdo, se considera una violación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.